Hola, mi nombre es Ali y estoy muy contenta de estar aquí. Estoy ahora una estudiante de administración de negocios. Actualmente soy una estudiante de administración de empresas. Estoy de 19 años y estoy de Perú. Tengo 19 años y soy de Perú. Perú es conocido por tener una de las 7 hermanas del mundo moderno, Machu Picchu, y una de las mejores gastronomies del mundo. Perú es conocido por tener una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu, y una de las mejores gastronomías en el mundo. Me encanta conocer y hablar con otras culturas. Te espero en clase para enseñarte, practicar y mejorar tu español. ¡Bye! ¡Adiós!